Hola que tal amigos como están todos ustedes, espero que se encuentren excelentemente bien, que se le estén pasando de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video en esta oportunidad tenemos como presentar ya como sonidos de modificaciones de escape acerca de la Pulsar NS200 y si estás pensando en hacerle esa modificación a tu motocicleta pues sería como ideas que tendrías ya para el diseño de tu moto en estas versiones pues tendríamos las Pulsar NS200 en versión carburada, versión Full Injection que ya llegan hasta su límite de revoluciones por minutos y pues a quien no le gusta una Pulsar NS200, si por mi fuera pues yo tuve una Pulsar NS200 anteriormente y pues yo digo que todas las personas estamos enfocados en este tipo de motocicletas sin nada más que decir quédate en el video y conoce cada uno de los sonidos de escapes de la Pulsar NS200 carburada y NS200 Full Injection mía en este tipo de motocicletas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! NS con Escape SC Project, ¿qué tal suena? ¡Suscríbete! Annual Acropovic exhaust installation on NS200 Así se escucha una NS con Escape de KTM Y bueno amigos, hasta aquí este video, déjame en los comentarios que sonido te gustó más Y sin nada, nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!